Si te cuentan que estoy mal no les hagas caso No alucines que yo por ti no me daré un balazo Si te cuentan que me encontraron tirado mirando el sol No te preocupes me estoy bronceando porque esta noche me salgo a dar un rol No te sientas tan importante que sin ti yo saldré adelante No me preguntes ya que si te amo, si te necesito yo te llamo Y tu decías que ya no encontraría a nadie yo en mi vida Y tu pensabas que solo me iba a quedar Que yo sufría, que pasabas contando a todas tus amigas Ahora ya has visto que no, que no, que no Que no te sientas tan importante Si pensabas en regresar de nuevo conmigo Y que yo estaba llorando solo y muy afligido Ya no sueñes, tu existes solo para mi en esta canción Este es mi juego, yo estoy jugando Si te dejaron, no esperes compasión No, no, no te sientas tan importante Porque sin ti yo saldré adelante No me preguntes ya que si te amo Si te necesito yo te llamo Y tu decías que ya no encontraría a nadie yo en mi vida Y tu pensabas que solo me iba a quedar Que yo sufría, que pasabas contando a todas tus amigas Ahora ya has visto que no, que no, que no Que no te sientas tan, no Que no te sientas tan importante Porque sin ti yo saldré adelante No me preguntes ya que si te amo Si te necesito yo te llamo Que no te sientas tan importante 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 Que no te sientas tan importante